Lectura del libro del Génesis La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo, que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios le ha dicho que no coman en ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solo del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer, no es verdad que tengan que morir. Bien sabe Dios que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Y cogió un fruto, comió, se lo arasgó a su marido y él también comió. Se le abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron que el Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, en cuyo espíritu no hay fraude. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Aleluya, 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 Aleluya. Señor, abre nuestros corazones para escuchar las palabras de tu Hijo. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar. Y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Esto es ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. En el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Verbum Domini Los Difices Quizás ustedes hayan visto uno de los programas infantiles de EWTN, uno de ellos titulado El Fraile. Les recordará el programa de las Muppets. Es similar. No solamente porque el actor principal es un fraile franciscano, sino porque creo que comunica las verdades del Evangelio de formas muy sencillas, fáciles de entender. Así que lo pueden mirar los lunes a las 3.30 horas del centro, pero también está en demanda. Hay un número de episodios que pueden ver por Internet. Así que ayer miré el episodio titulado La oveja perdida. Y creo que compendia la parábola del Evangelio cuando Jesús habla de la oveja perdida. Pero junto con la primera lectura de hoy del libro de Génesis, cuando leemos de la caída de nuestros primeros padres, la tentación de la serpiente, así que lo que representan es que el pastor saca a sus ovejas y están pastando y tienen buen pasto, pero una de las ovejas de nombre Snowy piensa que hay mejor pasto, pasto más verde, en otro lugar. Y hay un lobo escondido en el pasto que quiere comerse a Snowy, así que lo atienta para que vaya a ese lugar donde hay pasto más verde. Es algo gracioso porque el lobo incluso le echa luz al pasto para que parezca más agradable. Así que Snowy es convencido por la tentación del lobo y termina yendo al pasto y el lobo lo ataca. Pero afortunadamente para Snowy, el pastor se da cuenta que no está, así que va corriendo buscándolo. Y con la curva de su callado, jala a la oveja y se la quita al lobo y le pega al lobo y lo espanta. Luego se lleva cargado a la oveja sobre los hombros, de vuelta a la seguridad que tenía. Pero es una buena ilustración de la caída de nuestros primeros padres que escuchamos en la primera lectura de hoy de Génesis capítulo 3. Y este relato de la caída de nuestros primeros padres, de hecho usa lenguaje figurado, pero cuenta de un evento real que al principio de la historia de la humanidad que el hombre se revela contra su creador y trae el pecado y la miseria al mundo. Y vemos que el tentador, la serpiente, le ofrece a Eva verdades a medias. Dios de veras te dijo que no comas de los árboles del jardín. Por seguro no morirás. De hecho, se volverán como dioses. Así que la tentación, cuando caemos en la tentación, podemos tener en nuestras mentes que Dios es un obstáculo para mi realización, para lo que yo quiero. Hay un, como en el programa infantil, decían, puedes tener lo que quieras, cuando quieras y la forma que quieras. Es lo que el lobo le dice a la pequeña oveja. Y es lo que nos dice la tentación. Puedes tener lo que quieras, cuando lo quieras y la forma en que lo quieras. Las cosas como las quieras. Se trata de ver a Dios como obstáculo a nuestra realización humana, la realización de nuestros deseos humanos. Más bien debemos agradecer a Dios por su bondad y generosidad. La serpiente le dice a Eva, serán como Dios. Bueno, ¿cómo nos volvemos realmente? ¿Cómo nos divinizamos realmente? Es cuando seguimos al Señor, cuando disfrutamos la vida en comunión con el Señor, a la cual estamos llamados. Entonces compartimos en la vida de Dios. Ese es el plan de Dios para nosotros. Tenemos pues el relato de hoy, lo que llamamos el pecado original. Y en cierta ocasión yo me encontraba en Iowa, en casa, en una familia que conocemos cerca a Adam. Mis padres acababan de tener un bebé. Le pusieron George. Me pidieron que lo bautizara. Por supuesto, fue un gusto, un honor. Así que mis padres fueron a la parroquia, celebramos el bautismo y ofrecí una prevecharla. Yo estaba hablando del pecado original y como el bautismo lo hablaba, como nos dice el catecismo, borra el pecado original. Vuelve al hombre de vuelta a Dios. Así que estaba tratando de ofrecer una breve ilustración de ello. Y dije, ¿saben? A mi papá le gusta jugar apuestas en el casino de River Joe. Y mi papá dice, ¿desde cuándo? Porque ellos nunca apuestan. Ellos nunca desperdiciarían su dinero de esa forma. El punto que yo estaba tratando de hacer es que si él lo hiciera, él habría perdido toda mi herencia. Entonces, yo estaría privado de algo que yo hubiera recibido. Y así es como el catecismo explica el pecado original. No se trata de un pecado personal como lo fue para nuestros primeros padres que se rebelaron contra Dios, sino algo que la naturaleza humana ha transmitido con depravación. Así que el catecismo dice que Dan y Eva cometaron un pecado personal, pero este pecado afectó la naturaleza humana que ellos habrían de transmitir en un estado caído. por eso el pecado original se le llama pecado original de forma analógica. Es un pecado contraído, un estado, no un acto. Es una depravación de la santidad original y la justicia. pero la naturaleza humana no ha sido corrompida totalmente. Está herida. El pecado imparte la vida de Cristo por el pecado original. vuelve al hombre de vuelta a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza persisten. Así que aún seguimos inclinados hacia el pecado. Tenemos lo que se llama concupiscencia y hay una batalla espiritual. Estamos llamados a mejorar nuestro amor por Dios al superar la tentación. a pesar de la astucia del enemigo. Leemos en la primera lectura que Eva miró al árbol y que era atrayente y deseable. Y puede haber un tentador que esté ahí tentándonos, diciéndonos, Dios no quiere que tengas lo que te hace feliz, pero la tentación es siempre una mentira porque siempre trae consigo la muerte. siempre trae cierta miseria, pero gracias a Dios hemos sido rescatados por el buen pastor. Así que podemos relacionar esto con el evangelio de hoy en donde Jesús va al Decapolis. La última vez que estuvo ahí fue cuando estaba el endemoniado poseído por una legión de demonios y el Señor no permite que el endemoniado viaje con él. Le dice, vuelve a casa y cuenta todo lo que el Señor ha hecho por ti. Aparentemente se corrió la palabra porque la gente empezó a ir. Le presentaron al Señor un hombre, un sordo mudo para que lo salen. Y el Señor hace algo que parece quizás demasiado físico. él lo aparta lejos de la gente. Recuerden que este hombre no podía escuchar, no podía hablar correctamente. Así que es casi como que el Señor estaba usando lenguaje de sordomudos. Le metió los dedos en los oídos y luego escupe y casi cuando uno escupe uno respira o aspira como cuando escuchamos que Dios le sopla aire a la nariz de Adán o después de la resurrección sopla sobre los apóstoles reciban el Espíritu Santo. Entonces Jesús toca la lengua del hombre y le dice Éfeta, Éfeta, ábrete. Y en ese momento el hombre queda sanado. Lo que esto nos comunica es que el Señor es salvador de toda nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza humana tiene dos componentes. Somos cuerpo, físico, material y espiritual. me gusta algo que dice el catecismo que en los seres humanos y como hemos visto en el Génesis los seres humanos son la corona de todo lo que Dios ha creado. Hay una jerarquía de cosas que Él crea y la corona de ello es los seres humanos pero que los seres humanos traen el mundo material a su perfección más grande. ¿Por qué? Porque nuestro ser material es capaz de compartir la vida divina de Dios. Puede convertirse en templos del Espíritu Santo destinados para la gloria. Es una idea hermosa, ¿verdad? Cuando reconocemos nuestra propia dignidad pero Jesús nos muestra la realidad sacramental de nuestros cuerpos Él ha venido a salvar tanto nuestros cuerpos como nuestras almas nuestros cuerpos se reunirán con nuestras almas en la gloria del cielo así es como es el cuerpo del Señor y también nos señala a la realidad de la vida sacramental así que en el bautismo vertimos agua físicamente en la unción de los enfermos usamos óleos y lo ponemos sobre la frente y las manos de la persona etcétera así que la realidad física comunica la vida divina así que este fue un milagro verdadero que ocurrió pero también señala hacia una realidad espiritual más profunda que hemos sido creados para la comunión con Dios y lo que el pecado el pecado original nos ha traído es una pérdida de la gracia santificante una incapacidad de escuchar a Dios de comunicarnos con Él de responderle y lo que el buen pastor ahora ha logrado es una restauración de esa comunión con Dios ahora le podemos escuchar en nuestros corazones ahora podemos cantarle alabanza ahora podemos proclamar al igual que ese endemoniado que no podía proclamarlo antes pero ahora puede proclamar lo que el Señor ha hecho por él así que la palabra se corre y la gente puede encontrar vida en Cristo después de este evento en el Decapolis más adelante cuatro mil personas van a escuchar al Señor así es como todo esto se relaciona el catecismo concluye hermosamente con una pregunta en esta sección sobre el pecado original y hace la siguiente pregunta ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? ¿alguna vez han puesto a pensar? sería mucho más fácil si se hubieran comportado y hubieran obedecido el catecismo concluye ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? y responde San León Magno responde la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio así que sí a causa del demonio la serpiente la depravación fue transmitida a la raza humana pero Cristo en su gracia inefable nos ha dado bienes mejores que los que perdimos el santo Tomás de Quino escribió nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después de pecado Dios en efecto permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien de ahí las palabras de San Pablo donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y en la bendición del sirio pascual cantamos oh feliz culpa que mereció tal y tan grande redentor ustedes ven Dios no se ve amenazado cuando la serpiente trata de tentar a Eva y a Dan Dios no se ve amenazado no hay nada que puedan hacer que al final impida su voluntad su plan para nuestra salvación no él es capaz de tomar algo de permitir un mal para sacar algo incluso mayor un bien mayor para nosotros demos gracias a Dios y al buen pastor que nos ha rescatado del maligno un maligno un maligno de la